El Show de Silvio El Show de Silvio Porque aunque me encuentre lejos De la tierra donde nací La llevo en mi corazón Tuve que dejar mi patria Buscaba un convenir Vine cargado de sueños Pero murieron aquí No era como yo pensaba Ni como no me animé Mi gente es muy diferente Y hoy quiero volver Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De un día regresar Estoy aquí Pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza De un día regresar Tú eres un artista Polifacético Gracias El más polifacético De los merengueros De verdad Tú me has dado Muchos consejos Suazo Y la gente te quiere mucho Porque tú eres original Gracias Suazo Tú sabes que aquí En este programa Siempre comenzamos Con datos históricos Cosas que no te han Preguntado nadie Y me voy para atrás Pero contigo Obligatoriamente Tengo que hablar De algo que está pasando En la actualidad Mucha gente no lo sabe Pero los amantes Del merengue Y los seguidores de Suazo Saben que ahora mismo Suazo Está viral a nivel mundial Con el tema Mi mujer me gobierna En TikTok Es uno de los temas Más populares En toda Sudamérica Europa Donde quiera ¿Cómo te sientes Suazo? Con un tema Que ya hace varios años Que grabaste Estar de nuevo pegado A nivel mundial Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta Yo sé que ella Se nos disfruta Me entrego el cheque Cada mes Me entrego el cheque Mi mujer me gobierna Esa vaina me gusta mi mujer me gobierna esa vaina me gusta yo sé que mi mujer me gobierna esa vaina me gusta mi mujer me gobierna esa vaina me gusta yo sé que ella yo sé que tú vas a decir no, eso yo me inspiré porque es un tema comercial pero en el fondo yo siento que tu mujer te gobierna ¿sí o no? mira, desde que el mundo es mundo decía Anthony Río que Dios lo tenga en gloria que cuando Dios hizo al hombre a la media hora de haber hecho al hombre se dio cuenta que hizo una porquería y tuvo que hacer a la mujer la mujer es la que manda este tema yo soy de los que piensan que las cosas se dan cuando tienen que darse no se dan ni antes ni después a veces uno está forzando el mingo para que algo se dé y Dios dice no, todavía no es tu tiempo cuando llega la pandemia digo caramba si eran todos no podemos tocar no es la que no y yo me voy al estudio a grabar yo sé que Dios me tiene a mí lo mío versión quédate en casa mi familia me dice pero para qué tú vas a estar gastando dinero si no se produce digo no que siento algo dentro de mi corazón que debo de hacerlo y yo ese el instinto nunca me ha fallado grabé Dios me tiene a mí lo mío versión quédate en casa si yo lo escuché que en Sudamérica me hizo un visual misales rincón de Cotuí oye todo eso pagando no es una cosa del otro mundo porque todos me ayudaron pero se gastó dinero no obstante a eso volví tenía un tema por la mitad que se llama Dios está en control en medio de la pandemia no se está tocando y vuelve y me dice la familia pero como tú te pones a gastar dinero sabiendo tú que no se está tocando pero tú te estás volviendo loco es una vaina mía que Dios está en control Dios está en control de todo lo mío Dios está en control porque siempre he tenido la firmeza y la creencia que las cosas que llegan a tu vida no llegan ni antes ni después mira esto gato usted dinero en medio de la pandemia y me llega una pegada producto de la pandemia con mi mujer me gobierna que yo lo que vivo orando para que se descubra la vacuna para saliar con estos cuartos entonces uno debe dejar que las cosas fluyan y trabajar y no perder la fe porque oye lo que pasa en el 2019 final yo conozco un muchacho que me escribe por Instagram y me dice maestro yo estoy pasando trabajo esos consejitos que usted da wow este me acaba de llegar al alma yo acabo de decirle del proceso de la mariposa la mariposa primero es un gusano una oruga y ella dentro de donde está el gusano tiene que romper eso por ella misma para poderse convertir en mariposa entonces yo decía cuando Dios te esté dando problemas y te esté dando momentos difíciles asúmelo porque algo bueno viene y el tipo me dice porque el año 2019 fue lo más pésimo que conocí pude ayudarlo en el 2020 hablé con un amigo le consiguió un trabajo porque a todo eso su esposa lo había dejado y dos semanas más tarde de estar trabajando le dio un infarto y se murió wow si a mi amigo le hubiesen dicho que el 2020 era el año del morirse tú sabes lo que iba a decir en el 2019 no yo no quiero este año está bien yo no me quiero ir aquí aunque te tuviera lo que te esté pasando nosotros estamos en un momento de crisis pero nosotros estamos vivos entonces que hay que asumir no es un problema que hay que resolver ahora tú te dices este año es malo pero tú no sabes si el tuyo es el 2021 con el que te vas entonces yo yo vivo la vida así producto de todo esto se crea la energía se pega mi mujer me gobierna y está eso está caminando por el mundo así mismo es y el promotor de eso tú sabes quién es Dios el mismo mío es el mismo estamos firmados igual tú y yo por el mío porque yo dejo que las cosas fluyan así es Suazo es una gran muestra de que tú eres bendecido por Dios y yo me siento bien de que tú me des esta oportunidad porque tu historia es muy interesante saber que Peña Suazo desde Cotuí una familia muy humilde porque yo he visto muchas entrevistas tuyas estudiaste música trompetita y era malo en la música y era malo en la música yo tú eras malo ¿cómo va a ser? yo no pasé nunca con más de 70 en la música ¿cómo así? porque en el ya en la en el liceo la música la agricultura cuando daban esa materia te la daban a la última hora de dos y media a una y media y uno que salía con un cafecito con pan a la una el café te estaba repollando para arriba diciéndote mira bárbaro el café y nada más y cuando David daba clase dije do, re, mi, fa, sol digo este tipo está loco eso no me cabía a mí en la cabeza nunca pasé con más de 70 no pude nunca pero entonces la pregunta es ¿cómo Suazo comienza a trabajar en grupos importantes de la República Dominicana? quiero llegar ahí encontré una profesora que es la que yo más le he agradecido en mi vida ¿sabes cómo se llama? ¿cómo se llama? Doña Hambre ¿Doña Hambre? sí, porque cuando tú tienes hambre quieres comer y la comida la dan hay que trabajar la mejor profesora es cuando tú sabes que tiene que pasar por ahí sí o sí cuando yo me vi que terminé un bachillerato y mis padres no podían pagarme porque no había forma mi papá me dijo José deseo yo tengo lo que no tengo es un peso si por mí fuera tú fueras científico de la NASA ahora yo no tengo disparo del pasaje y ahí fue que yo descubrí coño pero yo tengo que buscar un trampolín para poder ir a la universidad y ahí a los 18 años es que comienzo a estudiar la música y digo ah pero tú es una vaina simple ahí es que tú comenzaste a darle el mente real mente real no porque me atrincheró la vida y ahí fue que yo empiezo y digo wow y el reto de historia ok ok pero entonces primer instrumento me dicen que tú tocabas la tuba el instrumento grandote el bombero allá en Cotuí porque había una plaza y si yo aprendía me lo iban a dar ok y el sueldo era 25 pesos por mensual y arrancaste ahí oh pero eso era atractivo 25 pesos para mí y después de la tuba ¿cuál instrumento? la tuba entonces había un músico en Cotuí que era enemigo del director porque no le daba la oportunidad de tocar porque tocaba piano ajá y las bandas no usan piano entonces en el medio de los conciertos se hacían unos merengues muy prolongados muy largos que un merengue podía durar 15 minutos el director salía de una vuelta y todo era improvisación para él descansar en ese momento lo aprovechaba el enemigo del director y le decía gordo yo tengo dos amigos que han muerto malogrados tocando ese instrumento te va a llevar el diablo la tuba la tuba ¿qué te decía eso? sí han muerto malogrados dos amigos míos sugeriste ese instrumento ¿y entonces qué tú hiciste? pasé para la trompeta que pesaba menos pesaba menos pero es la misma digitación porque donde se da la nota en la trompeta se da en el bajo nada más era cambiar la boquilla imagínate venir un instrumento que hay que echarle todo el aire del mundo a uno que yo daba nota que poca gente daba entonces ¿cómo ya trompetista? ¿cómo tú llegas a cuál fue la primera orquesta? yo llegué a los bomberos como asistente del solista y toqué con Nando Galán esos grupos pero ya formalmente así con Cuco Baloy Cuco Baloy entonces ¿a Cuco Baloy tú le hiciste un tema? Cualquiera de un cariñito si le dan un milloncito Cualquiera de un cariñito Cualquiera de un cariñito si le dan un milloncito Cualquiera de un milloncito si le dan un milloncito Cualquiera lo da, cualquiera lo da, cualquiera lo da, cualquiera lo da. Ok, ¿ese fue el primer tema que escribiste? Sí, y me lo aprobó Ramón Orlando. Pero un momento, ¿de dónde te salió eso? Yo soy compositor. Ok, ya, dijiste, voy a ser músico, pero eso de compositor, ¿cómo? Yo siempre hacía muchos cuentos, a mí se me reunían 20 gente, yo haciéndole cuentos. Y me gustaba porque, como vendedor de dulces, estuve en contacto con el pueblo, y yo sé cómo tengo mucha sensibilidad para escribir, yo sé cómo pienso un gerente, un médico, un ingeniero, un mecánico, un albañil. Porque, escúchame, Suazo vendía dulces en la calle, en Cotuí, con una bandeja. Pero yo nunca dije, vendo dulces. ¿Cómo tú decías? Yo creo que el servicio personalizado nació conmigo. Yo iba a Face to Face, donde mi cliente. ¿Sin bocía en la calle? No. Y si lo dulce estaba malo, yo tenía mi técnica para venderlo. ¿Cuál era? Dejálo fiado todito. Y cuando quería cobrar, también tenía mi técnica. ¿Cuál? Si mamá usaba 50 botellas de leche, que le echara 75, yo te daba una equinita, prueba eso. Mira, esto ahí está bueno. Págame a los viejos. Ay, Suazo, qué gozada contigo. Suazo, pero oye esto. Entonces, ese tema, el milloncito, ¿qué te inspiró? ¿Cómo tú se lo entregas a Cuco? No, ahí fue que yo empiezo a dar mi primer opinión en la música. Pero tú te lo inventaste creatividad. No, no, no. Sí, a mí siempre me ha gustado. En Cotuí yo hacía mi cosita. En la orquesta Volcán. Pinino, dando a Pinino. Pero, ¿cómo se lo llevaste? Ramón Orlando fue quien lo oyó primero. No, no. Cuco lo escuchó, le gustó. Fuimos y lo grabamos. Y cuando estaba grabado, Cuco fue y le dijo, Ramón, ahí hay un muchachito de Cotuí que me ha dado este tema. Y Ramón, un tipo, un genio de la música. Tipo del conservatorio. Cuando, póngalo, papá. Papá, pero es un palo, tira esa vaina. ¿Qué? Así fue. Y Ramón Orlando que me aprueba, es el milloncito. Y el milloncito fue parte de una película que se llama Hard Way. Y ahí me llegó un chequecito que me puso bonito. Ok. Entonces, después de ese tema, y de la orquesta de Cuco, ¿hacia dónde va Suazo? ¿Te cancelan de ahí? ¿Te fuiste de Cuco? No, Cuco quería quedarse en Estados Unidos. Y yo dije, no, yo voy para mi país. Porque, José, pero quédate aquí y cásate con una americana, refina esa raza. No, 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 Cuco, yo voy para mi país. Porque yo decía, ve acá. Pero en mi país van los chinos y son ricos. Los españoles son ricos. La gente de aquí, de Cuba, ricos. Si tú cojas todas las familias tradicionales de este país, toditas vinieron de fuera. Es verdad. Entonces, yo soy dominicano y me tengo que mandar a buscarme mi cuarto para otro lado. No, los míos están allá. Y cogí para acá. ¿Tú no eras casado, soltero? Soltero, sí. Ok. Regresas aquí y aquí, ¿con qué grupo comienzas a trabajar? Le hice a la artillería, le comí en el gato a la hija de la vecina Lola. Le comí en el gato a la hija de la vecina Lola. Le comí en el gato a la hija de la vecina Lola. Le comí en el gato a la hija de la vecina. Y la señora furiosa, por el desacato, por qué si había carne, pollo, azúcar. Le comí en el gato a la hija de la vecina Lola. Le comí en el gato a la hija de la vecina Lola. Y no te lleves de la gente, que eso nos conviene, que el mundo... No te lleves de la gente, que vive diciendo que yo no te quiero. No te lleves de la gente, que vive diciendo que yo no te amo. No ven tan felices, si quieren hacer los daños. No te lleves de la gente, vamos a amarte y te voy a olvidar. ¡Vamos, vamos! No te lleves de la gente, que eso nos conviene, que el mundo critica, pero no mantiene. No te lleves de la gente, que eso nos conviene, que el mundo critica, pero no mantiene. Pero espérate, Suazo, ¿tú llegas a la artillería mostrando tema o como músico? Como músico, como director musical, primera trompeta. Ok. O sea que las primeras trompetas son el caos. Y yo, mire, señora, aquí hay un tema. Ya faltando uno para el CD. Guau, ahí estaba Nelson Hill. Nelson Hill, sí. ¿Qué tú opinas de Nelson Hill como intérprete del... Vamos a amarte y no olvidarnos. No están felices y quieren hacernos años. No te llenes de la gente, vamos a amarte y no olvidarnos. Tu boca de miel quisiera besar. Tu todo está en peso, quisiera mirar. No te llenes de la gente. Para mí, el país no tiene cinco cantantes de merengue. No cantantes de los de todos. Cantantes de merengue en la estructura rítmica, te estoy hablando. Como fue Nelson Hill. No creo. No creo que hayan cinco. Porque Nelson Hill te cantaba un tema lento, sabroso. Uno súper rápido, sabroso. Es una pena que se nos haya ido tan joven. Así mismo es, sí. ¿Viviste esa experiencia de estar con la artillería pegada con Jacqueline, Laura? El primer baile mío con Jacqueline estaba mi hermano también. Yo no pude tocar esa noche. ¿Por qué? Por los movimientos de Jacqueline. ¿Cómo va a ser eso? Pero vea, dos campesinos, ellos que vienen de Cotuí. Jacqueline es una muchacha que tiene un talento único para bailar. En la artillería tuvieron Jacqueline. Y Mio Soti. Mio Soti, pero también tuvo Laurita. Laurita, sí, sí. Laurita, sí. Y Laurita tuvieron las tres, todas las que pasaron por la artillería. Pero es que tenían gracia, o sea, era como una especie de magia con picardía. Yo no pegué una y no, no pudimos tocar. Imagínate. Suazo, luego de la artillería, ¿qué pasa? ¿Te vas del grupo o te cancelan? No, no, Manolo Ascona. Me llevó para la Cocoban porque Quinito se fue. Y le dijo a Poche, ahí hay un tigre que escribe bonito. Llévate lo que te va a acordar de mí. ¿Y ahí que tú te vas de la artillería? Me voy de la artillería para la Cocoban. Para la Cocoban. Yo te vi en la Cocoban tocando teclado. No, ahí fue en la rocabanda. En la Cocoban yo era tercera trompeta. Y me dían la oportunidad. Yo le dije, mire, yo escribo alguna cosita. Y le dice, a las mujeres gustando los hombres feos. A las mujeres, analízate. A las mujeres están gustando los hombres feos. 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 Vamos al paso. ¿De dónde te sale la idea de hacer una canción que diga, a las mujeres le están gustando los hombres feos? Yo tenía un tipo que me lavaba un carrito porque ya yo estaba cómodo. Y un día con el sol de la una, él me dice, coño, bárbaro, pero mencióname. Así con la zeta. Mencióname. Digo, pero, ¿y qué te va a uno mencionar? Y le digo, un tipo tan feo. Por tipo feo. Y me quedé con esa. Y ya le hice esa canción. A las mujeres le están gustando. Y el arreglo también es tuyo. Sí, sí. Para parar, para parar. Todo eso. Espere, espere. Para todos ustedes, este tema que se dice así, es lo más reciente de la COCO de la radio. ¡Más! 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 Y esto para los hombres cuando lo botan. ¡Más! Al hombre cuando lo boten, dicen que es cualquier botón. Al hombre cuando lo boten, dicen que es cualquier botón. Y agárra ese coco, le quita la chapa, te bebes el agua y te come la ma... Y te come la ma... ¿Eso es tuyo? ¿Pero tú eres el primer compositor urbano de este país? No, yo siempre he escrito muchas cosas. Agárra ese coco, le quita la chapa, te bebes el agua, te come la ma... 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 Si sientes que te encarar, parte de un poco, agárra ese coco, le quita la chapa, te bebes el agua y te come la ma... 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 Y también... ¡Levante la mano a las mujeres que sean solteras! ¡Hay una soltera para ti! ¡Ona soltera! Su aso... ¡Tapada! ¡Que levante la mano a las mujeres que quieren! ¡Tapada! ¡Que levante la mano a las mujeres que quieren! ¡Tapada! 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 Y Pochi fue una escuela para mí. Pero tú estás... Oye, las mujeres que le están juntando a los hombres fue uno de los principales temas de la coco. Oye, cuando Quinito se fue, y ese tema yo llegué, la coco en vez de bajar lo que hizo fue... subió más. Dios me puso eso en la mano. ¿Y qué te pasa en la coco? ¿Te vas o te cancela? No, me bajaron 10 dólares del sueldo y me encojoné y me fui. ¿Quién te bajó eso? Los manis. Cuando eso era amable con Pochi, yo ganaba 150 dólares y me bajaron a 130 y me incomodé. Ajá. Porque yo dije, mire, pero uno vive haciendo arreglo. Y ya... No, no, pero tú esa mierda a ti se te paga y la vaina. Y como que me dolió eso. ¿Y te fuiste de ahí? Me fui, pero yo... Vea, que ese dolor está hasta hoy, porque yo... No, pero... No, pero Pochi y yo somos así, tú tal vez, el coco tú y yo. Yo lo que tengo que agradecer... Ajá, ok. Cuando... Yo podía pagar alquileres buenos gracias a la coco van. No, no, no. Ah, ok. No, porque el hombre no puede vivir de rencor. Pero eran cosas de momento, cosas que tenían que pasar. Y, entonces, ¿te fuiste de la coco? ¿Qué pasa? Cuando me fui, Johnny Montaño se enteró que yo me había ido. Y dijo, ah, pero la competencia mía está gordo. Y me llevó para la rocabanda, pero yo no voy a aceptar que tu bote un trompeta ahí. Ok. Me dijo, no, un teclado te voy a poner. Teclado y coro. Y me puso ahí en el coro. Ahí estaba Suazo, entonces, tocando teclado y coro. Y hacia mi corito ahí. América Latina entera es ñoña. Y así viento. Es que yo soy ñoñito. A ver. Y primer tema que le hiciste los piropos. Sí. Y el mundo como no habla. A ella le dice así. Ay. Y los tígueres en la esquina. Diablo, mami, qué piernazo, qué cuerpazo, qué mulazo. Sí, como camina cocina. guarda mi chiste con con. Criminar, torturadora, devora, hombre come sola y suelta. Y el mundo como no habla, a ella le dice así. Y el mundo como no habla, a ella le dice así. Y el mundo como no habla, a ella le dice así. Ay, 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 ay. Y los tígueres en la esquina. Y si hablo, mami, qué piernazo, qué cuerpazo, qué mulazo. Sí, como camina cocina, guarda mi chiste con con. Criminar, torturadora, devorar a hombre como es sola Y suelta la piel de un guardia Y suelta la piel de un guardia Y suelta la piel de un guardia Y el arreglo también Sí, claro, claro ¿A la bobina suazo? ¿Qué tú consideras de Bobby Rafael también como intérprete? Que yo lo defino como uno de los mejores Mira, mencionamos a Nelson Gil Porque no lo mencionan casi esos intérpretes Y yo entiendo que son uno de los más duros del país Poca persona tiene la gracia que tiene Bobby Cuando se haga la historia del merengue De lo que canta el merengue Porque una cosa es Cantar balada encima de una tambora Exacto Y cantar merengue Que eso es diferente Entonces Bobby, Nelson Gil Toño Rosario Johnny Ventura Este es merengue Este llama a la agarradera Pero bueno, las niñas Tú ves que esa letra tiene ritmo Sí, es verdad Entonces Para mí uno de los grandes cantantes de merengue Bobby Rafael Tremendo, sí Suazo Entonces, Roca Banda ¿Qué sucede luego de Roca Banda? Me cancelaron ¿Quién? Porque Quinito Trató de irse de la roca De irse con Johnny Me ofrecieron la parte de Quinito a mí Y yo no acedí Pero ¿Cómo así te ofrecieron la parte de Quinito? Que cogiera un teclado Produjera música No como cantante Para sustituir a Quinito con otro frente ahí Y yo no vi eso como bonito Ok Entonces Johnny que es un tipo Un empresario muy inteligente Le compró una jifeta Montero a Quinito Nuevo Lo enamoró Y la soga cuando se rompió Se rompió por lo más débil que era yo Ay mamacita Entonces en un diciembre Próximo a un viaje me dejaron sin Me cancelaron Ok Que yo tengo esa Esa cancelación yo la tengo por ahí Esa carta yo la tengo Me la hizo a Marili Germán Que es manager de Juan Luis Guerra ¿Y qué tú sentiste en ese momento? No, yo nunca he sido trágico Yo sentí que si se cerraba una puerta Era que había Había 99 y abierta Y empecé a seguir tirando para adelante Pero esa producción Libre al fin Que yo la compré Sí, sí Era producción ¿Es ahí que comienza a surgir eso? Sí, eso lo pone Tony Moreno el disquero Buscándole Fue una producción que hice En Sociedad con Robertico Valga Hijo de Don Roberto Sí En Radio Cima De bulo Te di en mucho De pie Te di en mucho Esta boquita Te di en mucho No tuve tanto éxito ahí Se disolvió la sociedad con Robertico Y a partir de la segunda producción Es cuando pego los 10 temas Donde está para los que sufren Ok, pero antes de llegar ahí O sea Cancelación de Roca Banda Entonces ¿Qué tú haces en ese momento? ¿Haces esa producción O hiciste otras cosas? No, no Estaba ahí tranquilo Haciendo Tratando de seguir Para adelante Creando música Me encontré con Robertico Que quería Buscar Tenía un tema Y él quería un cantante Para ese tema Y quería que yo le hiciera Arreglo Digo Pero si tú andas buscando Un cantante Un arreglita Y yo soy cantante Y hago mis arreglos Vamos unirnos nosotros dos Porque ya tú te visualizabas Como que tú ibas a ser líder De un grupo No, lo que pasa es que Ya yo había pasado De Coco Van Coco Baloy Iba a hacer algo como Una rueda Iba a volver en cero Para subir arriba Y después digo No Voy a hacer mi grupo Porque ahí recordé Que cuando yo escribía Una canción Por ejemplo Como le hice la pastilla a Sergio Yo tuve que A él estudiar grabación Ay Dios mío Qué bonito es Sentirse enamorado Tener a la persona Que si un cantante De esa talla Se va a fijar En algo que yo le deje Una boguilla Es porque mi boguilla Tiene algún valor Exactamente Y arranqué por ahí Tú eres la mujer Que yo quiero Tú eres la que me haces feliz Ese es tu cariño Mami Te juro Y por ahí Por ahí nos fuimos El arreglo también es tuyo No ese arreglo Es de De Juan Valdés Juan Valdés Una combinación Juan Valdés Muy buen tema Entonces Ahí es que Entre la sociedad Con Robertico Sale esa primera producción Libre al fin Libre al fin Que no tuve mucho éxito Tú crees que no tuviste éxito No, no, no Pero esa fue la primera producción Que yo compré Y me enamoré de la banda Yo sé que sí Silvio Pero que mira Era una vaina económica Tan fuerte Que cuando los bailes Que cuando los bailes no se daban Tenía uno que venía Llegar en Peña Una bocina Una baila Y el único baile Que llené En Asua Cuando me paro A 300 metros Digo ¿Quién va a tocar ahí? Ahí va a tocar Un tipo nuevo Que se llama Peña Suazo Me hinco Me presino Digo Dios mío Gracias Primera vez que voy a tocar Con gente El tipo del sonido No lo llevó Porque se le debía uno ¿Y no se tocó? No Dios mío La única fiesta Que me iba a sentir artista No fue nadie Yo me he dado cuenta Suazo Que tú eres una persona Me frustré Y compré Desde que me pegué Yo lo primero que compré Fue un sistema de sonido Para que nunca más Que todavía lo tengo Ok Esa producción No tuvo éxito Tiene la segunda producción ¿Ya no estás en sociedad Con Robertico? No Estoy solo ¿Por qué? Robertico se salió No Porque fue un momento Muy difícil Que quizás no se pensó Que no podía seguir Fuimos más para adelante Porque no había muchas condiciones Pero Dios nunca dejó uno solo Pero tú dijiste No, yo voy a seguir Pero claro Yo soy difícil De vencer Yo sé Porque cuando yo creo en algo Yo lucho Y lucho Me empueve con tu un año Cien años Yo lucho Candela Pura Es la segunda producción La segunda Se pegaron los diez temas Ok Vamos ahí Ay, yo necesito una mujer Que sea bien chula Y que no se cansa De que eres Candela Pura Ahí es que tú dices Yo soy del pueblo De donde canta la guinea Sí O tú y tú O tú O tú O tú Sí Ok Esa producción Oye, ¿cómo fue? Yo le digo al diquero Oye Él me mandó como 20 CD Digo Pero bárbaro ¿Cómo tú crees que es un país tan grande? Mándame 1500 CD Y él me dice a mí Ah no Pero espérate Que yo no soy financiera Digo Pero fíamelo Y mándamelo Porque para promoción Mi hermano va a Miami Que mi hermano es residente El único que puede viajar Va y busca Los CD En dos cartuchos así Y trae la carátula Aparte Para después Armarlo aquí Ok Porque cómo tú lo ibas a traer No había forma Cuando dejamos eso En la oficinita que yo tenía El Antonio Maceo En color visión Ahí cerca Silvio Esa noche Lo pusimos aquí En una mesa Mañana nos tiramos Armar esto Bien Ahí cayó un aguacero Y por ahí cuando llueve El agua da en el ombligo Cuando abrimos la oficina El agua era ahí Todo ese papel mojado Así regado Dice mi hermano Mi cuello es el diablo Y yo lo que me inquieto Digo Señor Gracias Dice Pero Gracias Y se acaban de dañar Toda la carátula Digo Estamos pegados Se regaron solos Míralo Míralo Estamos pegados Y así fue Pero tú le hiciste un chiste O había fe No Oye mi hermano Cuando Dios te quiere dar Algo Dios no quería Que se le pusieran Con carátula Y punto Cuando Dios te va a dar Algo te lo da Y busca la forma Suazo Mi merengue va mamá Pa' lo que sufre Pa' lo que sufre El triunfo de los demás Y parece que en este mundo Está prohibido triunfar Y si uno saca la cabeza Ahí se la quiere mochar A todo el que a mí me escuche Le quiero solicitar Que por nada de la vida Nunca des un paso atrás Mi merengue va mamá Dime pa' qué Pa' lo que sufre Pa' lo que sufre El triunfo de los demás Y si me den que va mamá Dime pa' qué Pa' lo que sufre Pa' lo que sufre El triunfo de los demás Pa' chimo Como tuve un fracaso grande Del primer CD Yo me decía Guau Los músicos empezaron A ese gordo Mira Tú eres nuestro hermano Y nuestro amigo Pero coño No podemos aguantar Más trabajo ya Excusa No tenemos No váyanse Y esa noche Me voy pa' Boca Chica Y me llevo un litro De brugal De vallita Y me baño Me tiro en la orilla Digo Bueno señor Yo me voy a bañar Pero solo Con nada Como amigos De esos que trabajan con uno Vamos a celebrar la vida La vida es un regalo Y me metí ese brugal Yo solo Y me bañé Digo Déjame bañar Pa' limpiarme Me baño Digo Dios Yo te lo dejo a ti Al otro día Yo amanecí Con un dolor de cabeza Que ha sido el único Que yo he sentido así Pa' mí Que se me iba De prender el cerebro Y después De ese dolor de cabeza Nacieron esos 10 temas Con arreglo Y con letra Donde está para los que sufren Canela pura Yo hice esa producción En 3 horas Eso fue automático Mira yo agarraba la guitarra Y cantaba Ay yo necesito una mujer Y terminando ese Me llegaba el otro Y ponía a grabar El pueblo quiere Con la música y todo Pero con la música y todo Para el pipi Peri Peri Terminé ese Y en 3 horas Yo hice 10 temas Y cuando eso se grabó Ok Pero entonces Ahí voy Candela pura Sonó Fue como quien dice El primer tema De la producción Que comenzó a hacer Que suazo Cogiera una fuerza increíble Pero para los que sufren Yo siento que eso Como que rompió el esquema No el esquema Ahí donde tú estás sentado En esta casa Fue con ese tema Que se compró ¿Qué tú sentías Cuando tú veías Que ese tema Iba creciendo Y la gente volviéndose Loca con el tema Y todo el mundo Hablando de ese tema Tú decías Guau la pegué Tú te pusiste Nostálgico No Tú dijiste Fue Dios Tú dijiste ¿Qué es lo que te ha pasado? No, no fue Había inexperiencia ¿Tú sabes cuando yo Me di cuenta Que yo estaba pegado? ¿Cuándo? Hace como dos años No, espérate No, tú relajo No, relajando Porque es una vaina Que tú no sabes Y tú no Oye Cuando tú te pegas Tú no ganas dinero Porque tú no sabes el negocio Tú no lo conoces Eso es verdad Tengo experiencia Y otra cosa Cuando tú no conoces el negocio Y pega tema Todo el que quiere baile Todo el que quiere Cualquier tipo de ayuda De baile Es para donde ti que va Yo sé de eso Sigue Mira, hubo un día Que yo estaba tocando La Casa España Era 31 de diciembre Yo acababa de tocar 35 bailes Y me tocaba La Hora del Cañonazo 12 11 y media A 12 11 y media A 12 y media El primer set Y cuando tiran Ese cañonazo Yo me fajo A la grito Y una señora Me ve Y como que yo La conmuevo En el receso Ella va y me dice Déjeme darle un abrazo Yo he venido Muchas veces A este club Y nunca había visto Un artista Tan sentimental Porque ella pensó Que yo lloraba Por el año nuevo Y yo estaba llorando Porque después de tocar 35 bailes Estaba buscando Quien me iba a perder Uno cuarto en enero Tú estás relajando Estás relajando Porque es que Cuando tú eres inexperto Tú no conoces el negocio Es así Después que tú tienes Muchos años Que tú lo conoces Y que nadie te va a meter presión Es que tú puedes sacar Algún sustento No, pero ahora Yo me estoy poniendo Melancólico Con esta entrevista Porque estoy pensando En cosas que me han pasado Pero muchachos Sí, porque yo con el camarón El país entero Es que tú Cuando comes camarón Fieta y fieta y fieta Y no había cuarto Pero tú no oyes Que yo lloré Porque en diciembre Terminando Tenía que coger prestado En enero Sí Y la gente Uno toca 35 bailes De esos 35 Vente eran fiados No, vente eran fiados No Músicos cobrando Hay que pedir prestado Para pagarle a los músicos Y no tienes experiencia De cotizar tu agrupación Exacto, es verdad Cuando tú vienes a tocar Te viene a quedar 10 mil pesos Es verdad Eres un inexperto Es verdad Entonces todas esas cosas Hacen que uno Vaya con el tiempo Ahora que yo sé Lo que vale mi trabajo Sí Y le doy valor Johnny Ventura cobra Más dinero ahora Que cuando estuvo pegado Con la agarradera Suazo Mira Tú me has puesto a pensar Muchas cosas Pero no me quiero Desconectar de la entrevista La gente Ve a Suazo pegado La producción pegada Pero todavía Yo sentía como que había Gente que tenía dudas Y cuando dice Suazo Voy para Chabón Te voy a comentar Escuchaba comentarios Que decía No Ese gordo no va a llenar Chabón Imposible ¿Cómo que va para Chabón? Suazo para Chabón Y fuiste alto de Chabón Que yo fui a ese concierto Y se llenó totalmente Y fue uno de los conciertos Más históricos De la música dominicana ¿Cómo te sentiste ese día? Para ti ese acontecimiento Y tú supiste Que había gente Que apostaba A tu fracaso Sí Siempre Esto es bueno Cuando hayan gente Que apuesten a tu fracaso Es lo más hermoso Es lo más hermoso Que te puede pasar Existe una ley del universo Que se llama polaridad El blanco Tiene lo negro El dulce Tiene lo amargo La noche Tiene el día El amor Tiene el odio Y son inmutables Donde va esta Tiene que ir esta Si tú no tienes gente Que no crean en ti Y tienes gente Que creen en ti ¿Para dónde se va la balanza? Te cae Exacto Siempre, oye Eso es importante Tener los dos polos Amén La polaridad Tiene que existir En una orquesta tuya Es bueno Que muchos músicos Te quieran Y otros que no te quieran Otros no te pongan guapos Porque no te quieran Porque es una polaridad Sí Porque se necesitan ambos Ahora Si nada más te odian ¿Para dónde se va? Pa Pa acá Si nada más te quieren ¿Para dónde se va? Exacto Entonces Eso hay que entenderlo Cuando tú entiendes Eso de la vida Todo el mundo decía Que nadie creía en mí O sea Mucha gente no cree en mí Incluso El concierto No tuvo patrocinio No Después que yo usé el concierto Me di cuenta Que tampoco yo mismo Creía en mí ¿Cómo así? Porque yo después Que lo vi en estos días Digo Diablo Yo estaba loco Era Era loco Sí porque Ustedes trataron De buscar patrocinio No hubo patrocinio Y no creían en ti Yo gasté 850 mil pesos De lo mío O sea Eso significa Que la compañía Entendía No Que eso era una locura Tú ir alto de chavo Que tú no ibas a llenar eso Y había Después de mí Después de esa semana Venía el festival De música presidente Ok Y todo el mundo Te decía que no Pero tú no tienes Que llevarte De lo que la gente Crea que tú Entonces lo hiciste Se llenó Pero fíjate Lo que tú me estás diciendo Que tú ese día Tú fuiste Pero como que era un baile Y seguiste tocando Ahora que tú le estás dando Mesa Ahora Porque después que pase el peligro El cuerpo tiene que compensar Esa adrenalina Tú dices Pero de verdad Yo estaba loco Entonces esas son cosas Que van a ser así siempre Tú sabes Suazo Que yo estaba en ese concierto Ojalá que el video aparezca ahí Y yo te abracé ese día Y te dije Suazo te quiero Porque tú saliste del público Y comenzaste a cantar Subiste con el público Rara vez he visto Un artista hacer eso La banda gorda Fue el último grupo Que llenó alto de chabón Solo Sí Porque lo han ido Más grupos Pero han ido un viaje Exactamente Y fue una locura ¿Por qué tú hiciste ese acto? Un artista Estar en el escenario Incluso los seguridad Te iban a proteger Y tú dijiste No quiero seguridad Déjenme solo Que esta gente No me va a hacer daño Y subiste Y verdad Verdaderamente Nadie te hizo daño Pero tú sabes Lo lejos que está el chabón Y si tú vas de la capital A verme a mí Es porque tú me quieres Así es Es una prueba de cariño Porque yo no sé ¿Por qué el artista pelea Para que lo quieran Y después que lo quieren Entonces no se quiere A querer Es una vaina como ilógica No, yo siempre La gente me quiere como sea Yo no he sentido miedo nunca A mí me han parado tigres Abajo los puestos Bueno, ¿qué es lo que? Dime hermano mío Una vez venía yo de Cotuí Que había vendido una finca Y andaba con un cheque De dos millones y pico de pesos Y en Maimón Había una huelga Y cuando Doblando por callecita Caí En el medio de la huelga Y coño todo el mundo Con pistola Y machete Bajo el cristal ¿Qué es lo que pasa? Oh suazo No, que estamos en huelga Por la luz Ustedes no están en huelga Dejen su luz Sí suazo en huelga Pues yo no veo Un aprendido aquí Ustedes no han aprendido No, tengan Compren azote Y queme Queme con yo Todo lo que haya que quemar Suazo ¿Por qué? Sáqueme de aquí Y me sacaron polvonao Los tigres Porque tú Oye, el que te quiere Te quiere Tú lo que tienes Que ser fable con la gente Tú eres alguien muy especial Suazo Mira, ya Casi esta entrevista Se está terminando Le doy las gracias Suazo Pero hay algunos detalles Que quiero saber Rápidamente ¿Es cierto Que el nombre De Julián Oroduro Es tuyo? O sea Julián Oroduro Eso es tuyo Estando en la ciudad De Nueva York Estábamos haciendo Un tema Que yo le hice Al Boy El Boy From Bonao Ha sido uno De los locutores Emblemáticos Que en paz descanse Nativo de Bonao Y una vez le hice Un tema Pregúntale al Boy Que lo diga el Boy Pregúntale al Boy Y fue en el estudio De Raúl Orozólido Y yo ingenuamente Le digo Raúl Tú ve Yo hice mi banda gorda Pero para curarme en salud Yo registré La banda flaca Ah por eso Fue como un mandado Raúl me tiró En Nueva York La banda flaca ¿Cómo va a ser? Y yo le tiré Oro duro Con Vidal El swing de Nueva York ¿Tú te inventaste eso? Entre Vidal y yo El swing de Nueva York Oro duro Y ahí sale Julián Y ahí salió Julián Y el resto de historias Julián incluso Estuvo en el frente De Torquera No un tipo Y con Jucobal hoy Cuando yo era músico Julián era cantante ¿Y todavía ese nombre es tuyo? No, no Porque su nombre es de Julián Desde el principio Yo lo que Me incentivé a ayudarlo Para que ven acá Ok Tremendo artista Julián Julián muy creativo Tú me dijiste que te podía preguntar Lo que yo quería Sí, sí, sí Peña Suazo Y Manolet Manolet El que pegó la salsa Como una reina pianista Yo veía una amistad Una combinación Entre Suazo y Manolet De repente Veo una separación Y como que Tú por tu lado Es por su lado No, lo que pasa Es que la persona Que cuando le grabaron A Manolet Que era algo evidente Que tú podías Hacer tu grupo Los que lo tenían Comenzaron a decir En el medio Que mi música Me la hacía Manolet Y que los arreglos Me la hacía Manolet Entonces yo me sentí mal Pero por qué dicen eso Y hubo un periodista De Juli De Puerto Plata Que me dice Suazo Pero Julián Era que te hacía la música Yo lo único que le dije Bueno Si era mi compadre Manolet Ya en seis meses Yo no existo Tranquilo Pero yo no tengo nada En contra de Manolet Claro De hecho Él y yo después hablamos Y eso Lo que te hizo sentir mal Es esa mentira Decir como que tú Lo que pasa es que tú Tienes que saber Quién está a tu alrededor Y nunca digas una vaina Que no es Si yo no escribí Un tema O no hice un arreglo Tú me pregúntate Por la pastilla No, eso lo hizo Juan Valdez Exacto La verdad Hay que decirla Entonces Por esa euforia Esa cosa Quizás Se pudo haber entendido Pero yo no No tengo nada En contra de eso Perfecto Perfecto Suazo Uno de los temas Que más me gusta Que Suazo le ha escrito A otros artistas Es a Rubi Pérez Estoy enamorado Valió la pena Todo este tiempo Uno de los artistas Más nobles Que tiene este país Y de los artistas Que cuando tú le escribes algo No tienes que andarle atrás Si tú le dices a Rubi Pérez Con un teléfono Rubi Le escribí una canción Compadre Ah Voy para allá O mándemela Te pone asunto Porque él tiene Esa formalidad Así es Pero hay otros Que no tienen Esa formalidad Escucha y ni te dice Si lo escuchó O no lo escuchó Pero eso es su forma De ser Sí Es una forma Eso es su estilo De él Entonces ya yo lo quiero En su estilo Suazo Y esa visualización De hacer Que los políticos Presidentes Han utilizado tus temas Para sus campañas Y que Que han habido Temas tuyos Que han tenido que ver Con las elecciones De este país ¿Eso fue calculado O eso fue natural? No es que mi música Con un alto grado De contenido social Yo soy muy sociológico Cuando escribo Yo no escribo Por escribir Todo lo que yo escribo Lo pienso antes de Pero tú tienes que Tratar de Sintonizar La gente Que está allá afuera Que le gusta Cuáles son las temáticas Que le llaman la atención Y cuando tú Escribes una temática Que le gusta a la mayoría Entonces cuando quieren Tener Sintonía A los políticos A la mayoría Utilizan las canciones Yo te conozco Y sé todos los sacrificios Que tú has hecho Para ser quien tú eres hoy Un hombre humilde Que lo único que ha hecho Es trabajar 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 Sufrir Trabajar Levantarse Gente no apostará A ti Tú como quieras Voy para adelante Y yo cuando veo Personas que te acusan Dicen que suazo Tiene una botella Que suazo El político Que suazo Que gracias al gobierno Y que suazo Tiene el dinero Yo me indigno Pero yo siempre he visto Como que tú no le das mente A eso Pero yo quiero preguntarte Aquí con sinceridad Como tú me dijiste Pregúntame lo que sea ¿Qué tú opinas de eso? Eso es normal Si un presidente Te toma en cuenta Como me tomó Leónel Me hace viceministro Mucha gente Andan atrás de eso Eso es Mira Silvio Lo que un artista Da Es 15 veces Más que eso Además yo tengo Un catálogo De más de 300 canciones Que el derecho De autor Cuando te llega ¿De qué tú crees Que se ha mantenido El que escribe En pandemia De esto Ahora tú tienes que saber Que Primero al árbol Que da frutos Le tiran piedras Así es En la casa Que se está comiendo Cuando en tu casa Hay un ratón Mátalo Pero no te vuelvas loco O aléjalo Porque los ratones Están donde se comen Y donde estamos nosotros La gente que producimos cosas Siempre van a aparecer Personas que te critican Pero no dan la cara Y es posible Que el que te está criticando En internet Sea un asesino Que salga a matar A gente por dinero Así es Sea una mujer Que haya tirado Su hijo por un barranco O alguien que haya Consumido sustancias Prohibidas O haya gente Que haya hecho Mil vainas Entonces Si tú me dejieras frente Yo te puedo decir Pero después Yo aprendí Hay un libro Que se llama Los tres o los cuatro Acuerdos Y uno de ellos Yo no cojo nada personal Yo no leo nada Que nadie hable de mí Ya lo que yo te dije En esta entrevista Yo lo vi Yo sé Yo sé lo que te dije Oye Yo sé tanto de mí Que yo sé vaina Que nadie sabe Que nada más la sé yo Entonces ¿Para qué yo me voy a detener? Silvio dijo eso No No, no, no Oye El que crea que va a decir algo Para que yo le dé mente Eso ni pasa por aquí Ya Dos preguntas para finalizar La nueva generación De merengueros ¿Qué tú opinas? Omega Sujeto Tito Swing Bueno Silvio Mora Me incluyo ¿Qué tú opinas? ¿Somos merengueros? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Ustedes obedecen A una sintonía De este tiempo? Porque Nada puede ser táctico No podemos tener doloritas Si tus ojos Me dan pena Todas las cosas cambian Para bien Para mal Para mal Para bien Todo va cambiando Y si todos ustedes Tuvieron éxito Es porque El pueblo No puede haber tanta gente equivocada Entonces tú sientes Que realmente Ha habido relevo del merengue ¿Por qué Alahazá y Sergio Vargas No son de la misma generación? No, mi hermano Y es que eso nace Eso va naciendo solo Exacto Eso nace solo Ya el merengue Es una mata que se sembró Cuando dicen Que no hay relevo No hay merengueros nuevos No existen Nuestra amiga Juliana hoy Es diputada De la República Dominicana Pero oye Merenguera O es de embocera Pero oye Oye una cosa No le hagan caso a eso Porque Claro que hay relevo Porque si no hubiera Relevo el merengue Donde tuviera Lo que pasa Es que el abanico musical Es más grande Y somos de los pocos Países del mundo Que tiene bachata Música típica Merengue urbano Reggaetón Dembow Mangulina Carabiné Pero ven acá Mi hermano Y para terminar La pregunta Bucapié Suazo Conocedor de la música dominicana Atrévete por favor A mencionarme Para ti Los cinco mejores Intérpretes Del merengue Johnny Ventura Johnny Cantando merengue Merengue Ok perfecto Toño Rosario Rubi Pérez El Torito Buen cantante Merengue Cuánto van Van cuatro Espérate páralo ahí Es un lío Hacer eso No lo hago Yo no tengo miedo Falta uno Sacándome a mí Si si sacándote No lo voy a poner a mí Porque yo sé cantar merengue Espera dijiste Johnny Tú sabes Quien canta merengue chulo Dios me canta merengue bien Tu canta merengue bien Porque es que El problema del merengue Que cada alguien Cada persona Tiene algo especial Por ejemplo Sergio Vargas Tiene una vaina Que nada más La tiene él Que él se le queda Atrás la melodía Y la banda Sigue allá adelante Exacto Y yo no sé Cómo él rejuega con eso Es el único No 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 Este tipo es un maestro Es verdad El único que canta Y el pianista Sigue tocando Otra tonalidad Y él sigue cantándole Atrás el merengue Como yo voy Cuando yo quiera Él Es verdad Entonces Toño Es un merengue Cuando Toño dice Voy a cantar Vainas bonitas Hay que decirle Don usted Yo estoy sorprendido Contigo Porque poca gente Menciona a Toño Y realmente Toño es uno De los mejores Interpretes Lo que pasa señores Que Toño Tuvo éxito Con alegría Y si Como mamá Me decía El que se Alienta con Ojemamón Ojemamón Con él Si algo Te produce Dinero Y tú necesitas Sobrevivir Tú tienes que cantar Eso Ahora cuando tú Cuando tú Agarras Toño Cantando Si no puedo Ser el dueño Él juega Con su vaina Y a la velocidad Johnny Ventura Un maestro Este Merengue Hay mucho Quinito Tiene su gracia Eddie Herrera Oye que el merengue Es una música terrible Cada uno Tiene cosas especiales Amén Suazo Yo te doy Muchísimas gracias Para mí es un día Bendecido hoy Estar aquí contigo Gracias de verdad Te admiro mucho Como artista Y para mí es un honor Que tú estés aquí En el show de Silvio No, no Gracias a toda la gente Que sigan Disfrutando de este show Que es un show Como la palabra Que usan ahora Es Orgánico Un show orgánico Que la gente lo disfruta Y escucha Las cosas como son De una manera bonita Y sencilla Gracias Nos faltaron hablar De más cosas Pero después Seguimos De otra versión ¿Qué me faltó? Suazo ¿Por qué tú no te operaste? Esto no es problema tú No, porque yo me sé Si tú A Suazo no le hablen De operación Suazo me dijo a mí Los otros días Silvio ¿Tú sabes lo bueno Que comence Por la mañanita Hacer una tocineta En el sartén Al otro día Yo compré la tocineta ¿Y lo hice? Pero no solo eso ¿Qué? Conténtame esta pregunta Ok El ser humano A la gente que no ve Si quiere ser feliz No vaya en contra De tu naturaleza Te voy a hacer esta pregunta La pizza engorda ¿No es la? Sí El arroz engorda Sí El helado engorda Es verdad ¿No es la que sí? Sí El bizcocho engorda Ay sí Y la ballena ¿Dónde encuentra pizza Dentro del mar? Si lo que come Es pecado de agua Dime Hasta aquí llegó El show de Silvio ¿No es la que sí? Gracias.